Porta Magasa Mía Porta Magasa Mía Porta Magasa Mía Porta Magasa Mía Un po' de brava no, yo no so sbordo, abanzo bella y nunca abanzo con mi amor. Cuando es bella tuyo no hay parón, y confesas de ver el tufuglieto que es secado. No importa si es tracciado, es cual, si es caldo, si es tu te lluvia la vecchia, lo ha fatto, te es por. Adivente una pezzi, se hay parola corto escrito, no es tan decidido, al segundo, roba un oro, y confesas de ver el amor. Amor el amor, el amor, el amor a tu sí, la luz de tu suorla, y nunca abierta a ti. Amor el amor, 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 el amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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